No sé si me permite respirar un poquito, estimado Jorge, de esta maratónica reunión de trabajo que, en síntesis, vea, parece que ya se ve luz al final del túnel. Tenemos que ser pacientes, tenemos que caminar un paso a la vez, vivir un día a la vez, para cuando nosotros ya tengamos todo legalmente aprobado, establecido con documentos, entonces ahí sí, con la solemnidad del caso, poder salir a los medios, informar a los compañeros de los logros conseguidos y de la materialización, de la cristalización de este sueño, que usted ve que la perseverancia tiene sus frutos, da sus resultados. Vamos a seguir. Hoy se pudo aclarar muchos inconvenientes que parece que se estaban quedando en los mandos medios. Administrativamente, tanto alcalde y señores concejales, como comité ejecutivo de acá de las dos instituciones, pudimos ponernos las cosas en claro y ver que las cosas continúen con paso acelerado, porque ya ha pasado el tiempo suficiente. De acuerdo a lo que se pudo apreciar en las exposiciones, en definitiva, también se quedó en acuerdo a cómo se levantaron los espacios que de pronto estaban allí un poco en dilema, en litigio. Bueno, más que haber dilema o litigio, yo le veo que había una poca socialización de la realidad, porque una cosa es que usted mire números en una hoja y otra muy diferente es de que se vaya al sitio y constate de la magnitud de afectaciones. En esta vez se pudo dar cuenta de que es el sindicato el que estuvo siendo afectado, no perjudicado, digamos, aunque son sinónimos, pero el municipio reconoció que tiene que reconocer al sindicato una determinada cantidad de métodos. Se ha acordado eso, se ha solucionado ya el inconveniente y lo que es más, se han dado las guías para que esto avance a la brevedad posible. Vale, ver a la presencia de los señores concejales, porque si a futuro se requiere algún tipo de aprobación por parte de ellos en una sesión, pues están conscientes, saben del tema que se trató y lo que se quiere llegar. Miren, más que una voluntad de asistencia, yo considero una obligación, ellos son elegidos por el pueblo para resolver, para solventar cual es que el tipo de inconvenientes que surja entre la ciudadanía, entre las instituciones, con el ilustre municipio. ¿De quién más toca esperar un poco más para solventar los detalles nada más? Sí, sí, continúo mejor dicho con los pasos subsiguientes y esto seguirá teniendo la secuencia que siempre se le ha venido dando, sin descuidar un solo día de gestionar, de presionar, de solicitar la anuencia, la benevolencia, si cabe el término, para que se nos cumplan nuestros derechos. ¡Gracias!